Bienvenidos a un nuevo vídeo de Alemana 1, idiomas por Nico. Hoy vamos a hablar del tiempo verbal de presente de los verbos sein y haben. Estos dos son verbos irregulares y como tales requieren un poquito más de atención. Nico, ¿y esta cara? Ich habe keine Lust, me pone. Yo no tengo ganas. ¿Y qué escribe ahora? Ich bin... Ich bin müde, me dice la niña. Vale, estoy cansada, pero se ve claramente que sabe conjugar los verbos. Pues pongamos manos a la obra. Primero la traducción. Sein corresponde en español a los dos verbos ser y estar. Quiere decir que en alemán no se diferencia entre los dos. Ambos casos se dicen o se utiliza el verbo sein. En caso del verbo haben, traducimos, según el caso, con haber, en caso del verbo auxiliar, o contener, en caso del verbo principal. Pero mi niña, ¿esta cara? Espera, ahora te lo explico. Como he dicho, ambos verbos son irregulares. Empezamos con el verbo sein, que como ahora aquí verán, a la hora de conjugarse, bien poco queda del infinitivo sein. Bien, esto es así. Ich bin. Du bist. Er ist. Sie ist. Es ist. Respecto al es, fíjense del video Presence, del número uno. Ahí les explico qué es el es. Wir sind, ihr seid, sie sind. Igualmente aquí, respecto a la diferencia entre sí y sí mayúscula, consulten el verbo, el video, das Presence número eins. Ahora, la conjugación del verbo haben. Tiene una alteración aquí principalmente en la raíz. Y es así. Ich habe, du hast, er hat, sie hat, es hat. Wir haben, ihr habt und sie haben. Vamos a ver algunos ejemplos. Ya saben que ejemplo en alemán es das Beispiel. Y aquí en plural die Beispiele. Primero, los ejemplos, die Beispiele, para el verbo haben, que por practicabilidad todos serán traducidos con el verbo tener. Ich habe ein Auto. Tengo un coche. Du hast einen Bruder. Tienes un hermano. Er hat ein Bier. Tiene una cerveza. Sie hat eine Katze. Tiene un gato. Es hat Hunger. Tiene hambre. Wir haben ein Fest. Tenemos una Fiesta. Ihr habt Zeit. Tienes tiempo. Y sie haben ein Schwimmbad. Tienen una Piscina. Y aquí los Beispiele, die Beispiele del verbo sein. Y ya ven que salió un poquito el sol. Las cosas no son tan graves. Aquí viene. Y claro, como esto es alemán con Nico, el ejemplo. Ich bin Nico. Yo soy Nico. Du bist siebenundzwanzig Jahre alt. Tienes veintisiete años. Cuidado, este caso en particular en español se expresa con tener, mientras en alemán se usa sein. Er ist ein Junge. Él es un niño. Sie ist ein Mädchen. Ella es una niña. Es ist ein Baby. Es un Bebé. Wir sind eine Familie. Somos una familia. Ihr seid Freunde. Sois amigos. Und sie sind ein Team. Ellos o ellas son un equipo. Ay, 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 ay. Nuestra Nico todavía tiene mala cara. Porque claro, sí, tiene razón. La mala noticia es. Los verbos irregulares hay que memorizarlas. No hay otra forma. Lo siento. Y esto fue una vez más. Super. Muchos ánimos. Lo vamos a conseguir. Y os espero en el siguiente vídeo. No hay otra forma. No hay otra forma. No hay otra forma. No hay otra forma. No hay otra forma.